¡Alce la mano! ¡Alce la mano todos los hijos de Pooh! Es que no es, hijo de Pooh, es un hijo de la gran p*** ¡Alce la mano todos los hijos de Pooh! Es que no es, hijo de Pooh, es un gran 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 Con que se formó la demencia Borraste simple sin mucha ciencia Nos llamaron porque tenemos la esencia Y con Kike siempre formamos la demencia Demencia Ah, 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 ah Alce la mano todos los hijos de Pooh Ah, 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 ah ¡Alce la mano! ¡Alce la mano todos los hijos de Pooh! ¡Alce la mano todos los hijos de Pooh! Hoy, quiero que alcen la mano Aquí venimos a rasparlo Y es que yo sé que estaban esperando Un raspe, pero un raspe del afro Dale hasta abajo que yo sé que tú puedes Que toda la mara se pasó en otros niveles Es que yo sé que tú te atreves Apague la luz y todo el mundo las paredes Ah, 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 ah Alce la mano todos los hijos de Pooh Ah, 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 ah ¡Alce la mano! ¡Alce la mano todos los hijos de Pooh! ¡Alce la mano todos los hijos de Pooh! El Afro Man E.R. Dímelo Quique Desde la base de control Tropical, Tropical, Tropical World Josh Films Dímelo Néstor De Guatemala para el mundo Álcelo, álcelo Del Nuevo Aguantar Aguantar Gracias.